El IZ es uno de los autos más curiosos de la historia. La carrocería parece un huevo. El motor es de motocicleta. El IZ anda muy bien para su edad. Hay que acostumbrarse naturalmente cuando se pasa de un auto moderno a uno viejo. Está claro que no se puede contar con ABS ni otros asistentes. De la IZ se fabricaron 161.000 unidades. Quizás sea el auto de un cilindro más vendido del mundo. El príncipe Leopold von Bayern lo ama. El gusto de conducir un IZ se debe a que responde a lo que yo quiero y no está repleto de nuevas técnicas. Leopold goza de las simpatías de la gente. El IZ irradia alegría. En la calle la gente me saluda, hace señas con la mano, ríe. Eso es lo especial en este auto. Para el ex corredor de carreras, también la vieja técnica es algo especial. Tiene una caja de cambios sincronizada. No hay que apretar dos veces el embrague, lo que es sorprendente para un auto tan viejo. Solo hay que tener cuidado de no poner la marcha equivocada. Con una pequeña ayuda, Leopold recuerda siempre cómo poner correctamente las marchas. El esquema de marchas es algo diferente. Como no ando mucho con el IZ, pegué aquí un dibujo para saber siempre cómo poner las marchas. Cuando no se anda mucho, se olvidan estas cosas. Además de las marchas, hay que dominar otras cosas para poder circular correctamente. En primer lugar, los frenos no son tan potentes como en los autos modernos. Hay que conducir previsoramente y frenar más temprano que tarde, porque no tiene ABS. La dirección es además bastante indirecta. Hay que acostumbrarse, pero por el resto, todo está bien. La idea de IZ la tuvo el fabricante italiano de autos y motos, Iso Rivolta. BMW fabricó el IZ bajo licencia a partir de 1955. Con cuatro ruedas en lugar de tres y un motor BMW. Pronto se transformó en un éxito de ventas y sacó a BMW de la crisis por la que atravesaba. Sí, este es el IZ. Interesante es que este modelo fue construido de 1955 a 1962, también para quienes no tenían licencia para conducir un auto, porque se podía manejar con una licencia para motos. Y eso era naturalmente muy importante, porque en el IZ no se mojaba. Seguro a la escuela y cómodamente y puntual al trabajo. ¿Sabía que un perro paga más impuestos que un IZ? Y el fin de semana es todo un goce salir a pasear con el IZ. Está cómodo, ahorrativo y fácil de aparcar. El IZ con calidad BMW. Se sube por aquí, simultáneamente el volante también se desplaza hacia adelante. Así era cómodo subir y luego uno tenía que acostumbrarse al poco espacio. Lo interesante es que el acompañante, si lo había, era el que tenía que cerrar la puerta. Aquí están los pedales de moto, el acelerador, el freno, el embrague. Aquí se ve la transmisión del volante. Es naturalmente una dirección muy indirecta. Aquí arriba tenemos las luces intermitentes, derecha e izquierda. Aquí las luces largas y cortas. Aquí el motor de la limpia parabrisas. Aquí la instalación de agua para limpiar el parabrisas. Y esta es la calefacción. La calefacción naturalmente no funcionaba muy bien, pero no le hace. En invierno había que juntarse bien y calentarse a sí mismos. Era muy importante en aquellos tiempos. Esta es la palanca de cambios. Sentado a la izquierda, no es muy fácil poner los cambios con la mano izquierda. Al comienzo tuve dificultades. Aquí están las palancas para la calefacción y aquí este delicado freno de mano. Ahora algo muy importante, la seguridad en el IZ. No era nada grandioso. Se decía que si pasaba un accidente y no se podía salir por adelante, se debía usar la salida de emergencia. Se levantaba el techo y se salía por aquí. Algo muy práctico sobre todo para gente joven. Aquí tenemos el corazón del auto, un motor de moto de 250 centímetros cúbicos, con 12 caballos de fuerza. Esta es la tapa del tanque de gasolina. Caben aproximadamente entre 11 y 12 litros, con los que se podían dar unos 200 kilómetros. Estas son la luz de frenado y las dos luces traseras. El IZ circuló hasta los años 1970. Problemas que paras solo en curvas rápidas, en las que el auto se balancea bastante. Nunca lo llevé hasta el límite porque siempre temí volcar. El IZ tiene una suspensión muy blanda, pero da gusto conducirlo. La velocidad máxima es de 80 kilómetros, pero yo nunca lo llevé al límite porque realmente no sé si no vuelca. El IZ no ofrece mucha más seguridad que una lata de refresco. No tiene cinturón de seguridad ni bolsa de aire. Y sobre todo, no tiene una zona de absorción de impacto. Al IZ le cuesta subir pendientes porque tiene muy pocos caballos de fuerza. Pesa unos 600 kilos y con 12 caballos, bien. No es nada del otro mundo. Pero se puede andar muy cómodamente. Se ve mucho del paisaje y del entorno. Se ve a la gente que se alegra y saluda. Es muy agradable y bonito. Un huevo sobre ruedas. La mitad auto, la otra mitad moto. Conquista hasta hoy los corazones. Es verdaderamente un modelo singular y no lo cambiaría por ningún otro. El BMW IZ no solo es simpático y muy popular, sino también una buena inversión como pequeño auto clásico.